Después del arranque de locura de Atkinson iniciamos una nueva jugada de poder donde los cuatro anotadores están buscando abrirse paso para poder escapar del grupo. Aquí vemos como Tony Santiago es proyectado y mete el acelerador a todo lo que da, pero también logró escaparse el anotador de Texas. Así que vamos a ver si logra alcanzar a Tony Santiago. Sí, bueno, viene atrás y Tony Santiago de momento tiene el camino libre. Ahí ya todavía hay una gran distancia entre ambos anotadores. Aquí llega Talesville Daily pueda, sí, logra bajar a Tony Santiago. Y ahora Marcus Abreira de Texas es el que tiene la oportunidad de anotar. A Rusty Montgomery haciendo el bloqueo y vemos como me parece ser que lo está tratando suavecito, cantando al cuello, algo están planeando y ahí está Atkinson.